Gana el de Junín por ahora, por dos tantos contra uno. Pelota larga, corre Alfredo Puceto, pone el cuerpo. Y si se acomoda, se va el gol. Puceto, media vuelta. ¡Gol! ¡Gol! De Atlético de Rafaela, si se acomodaba bien, se iba el gol. Alfredo Puceto dice que a los 11, Atlético y Sarmiento, están 2 a 2. Qué bien que acomodó el cuerpo el número 34 en un par de oportunidades. Gana en el pique, desacomoda al marcador central, una y otra vez. De derecha a izquierda y de izquierda a derecha. No puede Piereto nunca controlarlo. A Puceto, que marca un lindo gol, un lindo tanto para el empate. Dos, dos, cuatro goles ya tenemos en la tarde Santa Fecina.